Veranearte En este campamento aprendo más que antes Y mi vida está tomando un giro impresionante En este campamento aprendo más que antes Y mi vida está tomando un giro impresionante Veranearte, veranearte Mis virtudes llaman nuestro oeste es veranearte Veranearte, veranearte Mis virtudes llaman nuestro oeste es veranearte Las tareas de la clase son interesantes Aprendo de la historia y eso es importante Las tareas de la clase son interesantes Aprendo de la historia y eso es importante Veranearte, veranearte Mis virtudes llaman nuestro oeste es veranearte Veranearte, veranearte Mis virtudes llaman nuestro oeste es veranearte En el curso de ciencia quiero demostrarte Con investigación el maestro va a enseñarte En el curso de ciencia quiero demostrarte Con investigación el maestro va a enseñarte Veranearte, veranearte Mis virtudes llaman nuestro oeste es veranearte Veranearte, veranearte Mis virtudes llaman nuestro oeste es veranearte Veranearte, veranearte Mis virtudes llaman nuestro oeste es veranearte Veranearte, veranearte Mis virtudes llaman nuestro oeste es veranearte Veranearte, veranearte Veranearte, veranearte Mis virtudes llaman nuestro oeste es veranearte Veranearte, veranearte Y en este gran verano lo estamos logrando A mi vida los valores seguiré sumando Y en este gran verano lo estamos logrando Veranearte, veranearte Mis virtudes yo demuestro esto es veranearte Veranearte, veranearte Mis virtudes yo demuestro esto es veranearte En la clase de español daremos un paso adelante Conociendo bien mi idioma aprendo a expresarme En la clase de español daremos un paso adelante Conociendo bien mi idioma aprendo a expresarme Veranearte, veranearte Mis virtudes yo demuestro esto es veranearte Veranearte, veranearte Mis virtudes yo demuestro esto es veranearte En el verano estamos tomando clase No pensamos en lo malo positivo que la hace Nos caemos, nos levantamos Da la milla extra si nos superamos Veranearte, veranearte Mis virtudes yo demuestro esto es veranearte Veranearte, veranearte Mis virtudes yo demuestro esto es veranearte Veranearte, veranearte Veranearte, veranearte Mis virtudes yo demuestro esto es veranearte Veranearte, veranearte Gracias.